Dios le bendiga, Dios le bendiga más, el Rey de Reyes le da la gloria y la honra con los hijos, amén. Pues ahora me toca a mí, ahora le toca al Señor hablar a través de mí, amén. ¿Y sabe por qué el Señor va a hablar a través de mí? Porque yo no soy común, amén. Yo soy la persona que Él eligió, dígale al hermano que está a su lado, yo no soy común, amén. Y esa es la palabra que utiliza Pedro, el Señor para referirse a este hombre, a Cornelio, cuando envía a Pedro a su casa. O le hace ver a Cornelio que necesita mandar a buscar a Pedro. Porque Cornelio necesitaba que Pedro le dijera algo, amén. Déjenme decirle que Cornelio era un hombre temeroso de Dios, pero escuchen algo muy importante. Aparte de que él hacía todo lo que hacía un cristiano, él creía en su casa, cosas muy importantes. Su casa, la familia de Cornelio también hacía lo que hacía él. Tenía un punto a su favor, porque cuando nuestra familia trabaja de nuestro lado, cuando Willy está de mi lado, cuando la pastora está trabajando de la mano con el pastor, y el camino está más avanzado, amén. Bendecimos el nombre de Jesús. Pues en esta noche lo que yo quiero traer es, o el Señor a través de mí es, que nosotros no somos común, nosotros no somos personas del montón, que si todo el que quiera puede venir y alabar al nombre del Señor, puede venir juntarse con nosotros. Podemos predicar las palabras del Señor, no importando el lugar, no importando el pueblo, no importando las personas, porque no somos común. Y ¿sabe qué? Que el pueblo ya no es común. En aquel momento tal vez estaban apartados de la sociedad de una persona, porque el Señor vino para un pueblo específico, pero Él mismo nos enseñó que ya no hay persona común para predicar su palabra, para vivir su evangelio y para recibir al Espíritu Santo de Dios. No hay persona común, usted no es común, pues vamos a buscar esa ingenura del Espíritu Santo de Dios, vamos a hablar en lengua, vamos a recibirlo, vamos a ayunar, vamos a orar como hacía Pablo, como hacía Cornelio, para que no seamos personas común. Gloria al nombre de Dios. No podemos seguir viviendo en el montón, no seguimos, no podemos seguir siendo cualquier cosa o cualquiera, tenemos que ser diferente, y esa diferencia la da el Espíritu Santo de Dios. En aquel momento las personas que fueron con Pedro se quedan asombrados porque ven a los demás recibiendo el Espíritu Santo de Dios. Ese Espíritu es para nosotros. ¡Aleluya! Ese Espíritu que recibieron, cuando llega Pedro no simplemente estaba Cornelio esperando, la casa estaba llena de gente esperando, y ese era un propósito de Dios, de que todos recibieran el Espíritu Santo. En ese momento, ¿qué le hacía falta a Cornelio? Él lo tenía, él hacía todo, podemos decir, él predica, él ayunaba, él oraba, él ayudaba al pueblo. ¿Qué le hacía falta a Cornelio? Lo que hacía falta a Cornelio era recibir la llenura del Espíritu Santo de Dios, era recibir ese toque maravilloso, era creer que Jesús vino, murió y que resucitó, bendecidos en el nombre de Dios, y al creer eso, podamos recibir el poder de Dios. Cuando creemos que Jesús vino y murió y resucitó, creemos en que podemos recibir, juntamente con él, su Espíritu Santo, y después que lo tenemos, ¿qué nos impide a nosotros hacer las obras que hizo Jesús? ¿Qué nos impide? Porque él mismo dijo que recibiríamos poder cuando hayamos recibido al Espíritu Santo, y después que lo tenemos, ¿qué tenemos que hacer? Manifestar ese poder al pueblo. Trabajar con el poder al pueblo. Bendecimos en nombre de Jesús. Enviar, hacer, corregir, trabajar, actuar, moverse. Bendecidos en nombre de Dios, el Espíritu Santo no es estático, el Espíritu Santo se mueve, la persona que en el Espíritu Santo se mueve, la persona que está llena del Espíritu Santo quiere más, la persona que en el Espíritu Santo busca más, la persona que en el Espíritu Santo quiere que la iglesia se quede, la persona que en el Espíritu Santo siempre quiere ver, siempre llega temprano, siempre busca la presencia del Señor, siempre están aquí atentos, porque se le da el tiempo el Señor. ¡Aleluya! Santo, sé en nombre de Dios, porque dedica, porque sabe que hay un tiempo especial, porque sabe que ese tiempo no es suyo, porque sabe que si se queda roba, porque sabe que si roba se pierde. ¡Aleluya! Poderoso es el nombre de Dios, entonces somos ladrones, entonces usted es ladrón, bendecidos en el nombre de Jesús, cuando usted se coge lo que es del Señor, y si del tiempo tenemos que sacarlo de Él, y usted no lo está sacando, entonces ladrón, entonces yo soy ladrona, bendecimos el nombre de Jesús, a Él sea la gloria y la honra, yo no soy común, usted no es común, usted fue sacado del montón, usted fue sellado por el Espíritu Santo de Dios. Fuimos sellados con la sangre del cordero, esa sangre que se puso en aquel tiempo, en los dinteles de las casas, esa sangre está puesta en nosotros, usted está marcado, usted está sellado, usted es una persona diferente, y como persona diferente, vamos a luchar y vamos a trabajar, vamos a hacer lo que el Señor quiere que hagamos, para que todo pase bien, y siga bien, Dios te bendiga.